Hola amigos en esta ocasión les presentamos un modelo de pistola de bolsillo, es una pistola muy pequeña, es un arma traumática, maneja munición de 9 milímetros, es una pistola que viene con el cañón abierto, es traída de tortillas, es del fabricante E.C.O.L.E. Para montarla hay que quitar este pasador, es una pistola que maneja munición de 9 milímetros, tiene capacidad para 6 cartuchos, vamos a hacer la prueba, uno y puede llevar uno en la recámara, de esta manera, o sea que tendría 6 cartuchos. Aquí es el seguro, Retiremosle la munición, 1,2,3,4,5,6 y 7 cartuchos. Bueno amigos ahora vamos a hacer el desarme de este modelo para que vean como se arma y se que no tenga ninguna munición, con ayuda de alguna parte como un destornillador o un palo o algo, expulsen el pin, este, lo bajan un poco y lo expulsan, lo retiran y deslizan el carro hacia atrás desarmando el modelo. Eso es todo amigos, es un arma de sencilla, de fácil arma y desarme, esta pieza va de esta manera y la puntilla o la varilla recuperadora la introducen de esta manera, colocan el resorte y lo introducen en la parte inferior del arma. Para colocar el carro, abajo va el cañón y por arriba, abajo va el resorte y por arriba va el cañón, se desliza hacia atrás y colocamos el pin de seguridad para que no se les vaya a desarmar cuando lo armen. No entra de esta manera, entonces con un destornillador lo cogen y lo expulsan hacia delante y haciendo presión por el otro lado para introducirlo inmediatamente que abra la ventana. Bueno amigos, ahí queda asegurada, ahí está desasegurada. Cuando ella termina la munición, queda en esta posición y para poder retirar el proveedor, tienen que deslizar el pasador hacia atrás y él automáticamente deja salir el proveedor. Tengan cuidado que al hacer este proceso, no coloquen los dedos aquí porque los puede registrar. Bueno amigos, como les comenté, esta es la pistola de bolsillo. Esta es la pistola Ecole Volga. Esta es una pistola que maneja munición de 9mm traumática. Viene con cañón abierto. Como pueden ver, permite la salida de la ojiva de goma de la munición traumática. Bueno amigos, ahora acompáñenos a hacer la prueba de disparo de este modelo del fabricante Ecole. Hola amigos, esta es la pistola Ecole Volga. Es una pistola pequeña, de fácil manejo, una pistola de bolsillo. Maneja munición traumática. Tiene capacidad para 6 capturas. Bueno amigos, procedamos con los disparos. Como pueden ver, funciona perfectamente como arma traumática. Como les comenté, esta es la pistola de la Ecole Volga. Es una pequeña pistola. Maneja también munición de 9mm. Bueno amigos, hasta una próxima ocasión. No más dolores de cabeza o temores. Airguns Colombia te trae la solución para no tener inconvenientes con las autoridades dentro del país por transportar tu arma no letal. Recuerda, las armas no letales son todas aquellas armas que sirven para practicar algún deporte, para defensa personal o si te gusta coleccionarlas. Y si, son permitidas bajo el decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993. Y por eso, hoy te ofrecemos nuestro nuevo servicio. El de registro y control de armas no letales. ¿Cómo registrar tu arma? Pon mucha atención, aquí te lo contamos. Ingresa a la página web www.airgunscolombia.com.co En la página, busca la pestaña Registro y control de armas. Despliega la pestaña Registro y control de armas y das clic en Formulario de registro. Diligencia al formulario llenando absolutamente todas las casillas que allí se encuentran, menos las de la primera fila como se muestra en el video. Recuerda, en la sección de Categoría, debes indicar primero qué tipo de arma es. Solo puedes marcar una opción. Debes indicar si es de Paintball, Airsoft, Arco, Neumático, PSP, Fogueo, Traumática o Pimienta. Recuerda, solo una opción. Y después, marcas qué uso le vas a dar. Si es para practicar algún deporte, defensa personal o para colección. Luego, debes indicar si este registro que estás haciendo es nuevo o por renovación. Escribes tu ciudad, departamento y fecha de nacimiento. Para finalizar, referenciando los datos del arma, marca, modelo y serial. Después de diligenciar el formulario, lo descargas y lo imprimes. Cuando esté impreso, lo firmas. Envía los siguientes documentos al correo electrónico ErgonsColombia.com Y los documentos son Comprobante de pago a la cuenta Bancolombia Formulario completamente diligenciado Foto de la cédula por ambas caras Foto en fondo blanco del solicitante y en formato JPG Tres fotos del arma a registrar Una foto por el lado derecho Una foto por el lado izquierdo Y una foto más detallada y nítida del serial del arma Escáner de la factura de compra del arma Escáner del acta de importación O también conocido como manifiesto de importación Y por último, foto del carnet de propiedad del arma ¿Y por qué todos estos requisitos para expedir un carnet? El coronel Juan Carlos Vargas de la Policía Metropolitana de Bogotá Te cuenta Si la persona no está cometiendo un hecho delictivo Pero si al contrario no porta los documentos que hemos relacionado acá Pues de igual manera se incautará el arma Al vender el arma, verifiquen que la persona que la está comprando Este afiliada a un club deportivo Y en segunda instancia Registrar todos los datos de la persona Entonces en algunos establecimientos Que tenían dentro de sus registros Venta de estas armas Pero no tenían ninguna información A quién se la habían vendido Pues precisamente en el momento Pues vienen haciendo la regulación Y se pone a disposición La licencia de funcionamiento de estos establecimientos Para que sean sancionados O en algunos casos De acuerdo a la gravedad Sea cancelada esa licencia de funcionamiento De ese establecimiento A partir de la recepción y aprobación de los documentos Airguns Colombia toma dos días En generar el carnet de registro y control de armas Luego de ello Se le entrega a la empresa de envíos Para que haga la correspondiente entrega al solicitante Es decir El solicitante del carnet Debe esperar dos días Más lo que demore la empresa de envíos En hacer la entrega de la encomienda Y adicional a ello El costo del envío El costo del envío corre por cuenta del solicitante El solicitante Ten presente que si tienes varias armas Por cada una se entrega un carnet Esto porque todos los seriales son diferentes Airguns Colombia Solo recibe los documentos para consolidarlos Y guardarlos en nuestras bases de datos Y por ese motivo Nos permitimos aclarar No generamos facturas de armas que no hayan comprado con nosotros No generamos el manifiesto de importación No generamos el carnet de propiedad del arma A menos que la hayan comprado con nosotros Y tampoco tomamos las fotos del carnet Además, vale la pena explicar que la ley permite que El registro y control de armas De las armas no letales Sea expedido por clubs deportivos Como se nos fue otorgado a nosotros Por ese motivo Indumil no tiene nada que ver con este registro Ya que esta entidad Únicamente regula las armas de fuego Y una última aclaración Este carnet de registro y control de armas Es para presentarlo junto con toda la demás documentación Cuando estas transportando el arma Sea por carretera o al ingreso de los aeropuertos Recuerda El porte de las armas no letales en lugares públicos Donde se encuentran aglomeraciones de personas Intimidar a los ciudadanos Y demás situaciones que dicta el código de la policía No está permitido Y si llegas a tener algún inconveniente Por favor no olvides informar al club Airguns Colombia Cualquier novedad que se presente con tu arma Ya lo sabes Evita dolores de cabeza Y anímate a registrar tu arma no letal Cuanto antes con Airguns Colombia Síguenos en nuestras redes sociales Y no olvides ver nuestro próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!